Flor y Canto presenta Viernes de la semana 28 del tiempo ordinario Hoy viernes dejémonos abrazar por el crucificado para experimentar esa fuerza de la misericordia que todo hace nuevo en nuestras vidas Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12 versículos del 1 al 7 En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que le atropellaban unos a otros Entonces Jesús les dijo a sus discípulos Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a conocerse Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas Yo les digo a ustedes, amigos míos no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más Les voy a decir a quién han de temer Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo Se lo repito, a él sí tienen que temerlo No se venden cinco pajarillos por dos monedas Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios Y por lo que ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos Palabra del Señor Mis queridos hermanos El Señor nos invita a gozar el vivir en la verdad y a no tener miedo a los poderosos de este mundo que matan el cuerpo porque nosotros tenemos dos razones fundamentales para tener la paz y no tener miedo La verdad siempre sale a la luz Siempre triunfará La otra cosa más fundamental es que tenemos un Padre maravilloso que nos ama Un Padre siempre fiel que nunca nos abandonará Pues Él cuida de nosotros Vivamos llenos de confianza y sin miedos No olvidemos entonces que si hemos sido marcados nos dice San Pablo hoy con el Espíritu Santo Vivamos según el Espíritu Dejémonos entonces conducir por el Espíritu Y esto nos invita a confiar en Dios nuestro Padre Pues para Él valemos mucho más que todos los pajarillos Y nos invita a vivir entonces en el santo temor de Dios Cuidar nuestro tesoro Nuestra riqueza que es el Señor A cuidarnos de la levadura de los fariseos La hipocresía Hay que vivir en la verdad Más tarde o más temprano Todo sale a la luz Bendiciones Y que vivamos en la alegría De ser testigos alegres del amor de Dios Paz y bien para todos Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!